hola qué tal estemos amigos un saludo para todos ustedes y bien vamos aunque ya lo explicamos el tema del yasuní pero ahora vamos a mostrarle el cuadro que ha hecho el doctor tandazo sobre cuáles serían las consecuencias de votar por el sí en el yasuní y si es verdad hay algunas situaciones que jugarían en contra del estado ecuatoriano y de nosotros como ciudadanos ecuatorianos porque yo veo a personas que van a votar por el sí es decir que se quede el petróleo bajo tierra hablando de un tema o desde un punto o perspectiva ambiental o también diciendo un voto rechazo también se puede decir que se quede el petróleo porque el dinero se lo roban los corruptos el dinero no lo usan para nada etcétera etcétera pero el tema es que si el petróleo se deja bajo tierra el ecuador tendrá bastantes problemas porque el ecuador lamentablemente todavía dependemos del petróleo esas son nuestros mayores grandes ingresos el petrolero no tenemos ingresos por turismo algo algo por ahí el cacao las flores el camarón algo pero no tanto nuestros mayores ingresos son los petroleros y una vez que se nos acaba el petróleo que hacen que hacemos como país entonces hay que aprovechar hasta la última gota vamos a mostrarles lo que dice el doctor tandazo por que ustedes vean aquí está lo siguiente si votas por el sí que se dé el petróleo del itt en el subsuelo sucederá lo siguiente el impacto en la economía no solamente será por un año sino por todos los años siguientes la producción petrolera en los campos viejos sigue cayendo y no existirá nueva producción petrolera al cerrarse el itt si no entran dólares frescos al fisco se caerá la dolarización no se tendrá dinero para importar los combustibles el precio del expendio combustible subirá por las nubes a precios internacionales y eso impactará en los precios de los productos de primera necesidad te pagarán los salarios en moneda nacional que se evaluará internación interminablemente perdiendo capacidad adquisitiva los ecuatorianos ese en el caso sí que la valorización se va a los jubilados se les pagará en moneda nacional las prefecturas y alcaldías verán mermar su participación por la explotación del petróleo las provincias amazónicas perderán sustento en sus economías para actuar de manera emocional no razonada estás a punto de pegarte un tiro en el pie y también el estómago pero si quieres suicidarte hazlo y cree en los titiriteros que te están engañando en todo caso de tu problema sólo que es el doctor tandazo aunque parezca un poco fuerte pero claro y contundente lo que ha dicho sobre el tema de los problemas que tendríamos como país si ya no recibimos ese dinero esos ingresos por el petróleo del itt y además agregarle algo más de lo que es aquí el doctor tandazo vea pero así es pero que también está con frontera con nosotros están aprovechando y están haciendo perforaciones laterales es decir se están llevando el petróleo porque el pozo el pozo donde está el petróleo el petróleo siempre están en grandes pozos y ese pozo se divide tanto con la frontera de ecuador con el perú ya suponiendo que el ecuador no deje el petróleo ahí en el subsuelo y no lo explote no lo saque pero perú lo va a seguir haciendo es decir perú va a seguir chupando chupando el petróleo de ese gran pozo y va a llegar el momento que se lo llevó todo y nosotros nos quedamos sin ingresos y perú tendrá ingresos que sería el caso si ecuador sigue chupando o más o menos para que ustedes tengan la idea no ha sido la analogía poniendo el sorbete en el vaso en el vaso de jugo o la gaseosa como usted quiere decir y comienzan a absorber así es para que vean de que ecuador estaría aprovechando sus recursos porque si lo dejamos perú comienza a chupar a chupar y el que se va a llevar todo el petróleo van a ser los peruanos me parece correcto están de su lado el pozo llega de su lado de su parte de territorio el pozo también está del lado nuestro en el itt es un gran pozo según los expertos no sé que aprovechar los últimos recursos de verdad estoy de acuerdo que se tiene que controlar bien los ingresos se tienen que auditar y hasta el último centavo tienen que justificar que se ha hecho con los exentes petróleos del gobierno del aso de moreno y de correa que se ha hecho ese hecho eso es lo que se tiene que exigir el pueblo cuatro y esos recursos usarlo utilizarlos para que las regiones amazónicas tengan riquezas porque de ahí sale de ahí sale la riqueza ellos deberían estar aprovechar aprovechar el tema del petróleo y también el país porque con ese dinero se puede tener salud educación todo lo que es lo social así que eso es lo que le queríamos conversar al dios muchas gracias que tuve excelente día dale me gusta suscríbase al canal y nos vemos una próxima oportunidad chao